Y este es mi último adiós Para todos mis amigos ¿Cómo lo goza? ¡Selento! No has comprendido Renda de mi vida Que te he querido Como no podré querer Como te quise A ti, falsa mujer Para don Jaime León Allá en Joárez y Chiapa ¿Cómo lo goza? ¡Selento! Pero jamás olvide Que un día fuiste mía Que mucho te quería Que mucho te adoré Y que luego el destino No se paró Porque sabía que te amaba Que te di mi corazón Y que mi pecho suspiraba Al darte mi último adiós Y que mi pecho suspiraba Al darte mi último adiós Bonita Para ti mi sabor Sentimiento Sentimiento Selecto Pero ya es tarde Porque ya es tarde Porque ya es tarde Porque ya me marcho Lejos, muy lejos Donde ya No volveré Llorando mucho Quizás Te olvidaré Esta es mi música Esta es mi música Con todo sentimiento Selecto Pero jamás olvide Que un día fuiste mía Que mucho te quería Que mucho te quería Que mucho te quería Que mucho te adoré Y que luego el destino Y que luego el destino No se paró Porque sabía que me amaba Que te di mi corazón Y que mi pecho suspiraba Al darte mi último adiós Al darte mi último adiós